Tradicional jueves, jueves de carnaval en el centro poblado La Laguna El verdadero y único carnaval se celebra este jueves 27, 27 de febrero Con la gran parada y tumba de Yunza, si gran parada y tumba de Yunza a lo grande Y para bailar y gozar nuestro carnaval lagunero Llega con la mejor música de ayer, hoy y siempre Toda la potencia de sonido profesional Nandito para carnavalear de amanecida Y como ya es tradición, rescatando las costumbres de nuestro carnaval El gran concurso de burros carnavaleros, disfrutándose grandiosos premios Un saco de arroz, un saco de azúcar y una caja de cerveza Y para iniciar con el fiestón de amanecida El gran concurso de baile en sus tres categorías Niños, jóvenes y adultos, 300 soles en premios Ya sabes, paisita, la verdadera y auténtica fiesta de nuestro carnaval lagunero Es este jueves 27, 27 de febrero, en el centro poblado La Laguna Te invitan sus mayordomos Ever Medina, Redi Marín, Rosmel Burgos, Vanessa Abanto, Jorge Urbina y Lixer Abanto